Muy bien mi gente, bienvenidos a un nuevo video Hace poco, como hace un mes creo, o un poquito menos He subido un video donde que estaba hablando de como sacar tu licencia de conducir en Perú En lo que es Callao, Lima Callao Entonces he recibido muchos comentarios y he contestado a todos Pero en uno de los comentarios me dijeron que ¿Qué pasa si es que jalas en tu examen de manejo? Una o segunda o tercera vez ¿Qué haces? Si te vuelven a cobrar, si vuelves a hacer todo el trámite Y entonces eso quiero aclarar en este video Porque hay muchas personas que no lo saben Y yo les voy a aclarar Tienes que pagar al Banco de la Nación el derecho de dar el examen de manejo El voucher que te dan, con eso te registras y puedes ir a dar tu examen Ahora, ¿qué pasa si jalas? Vuelves a reprogramar tu examen ¿Ok? Y si vuelves a jalar, vuelves a reprogramar tu examen Es decir, ese voucher te puede valer tres exámenes ¿Ok? Entonces, imagínate, ¿no? Un caso hipotético Solo para explicar, jala la primera, jala la segunda Y jala la tercera Ahora, tú tienes que dar el cuarto examen, ¿no? Porque la idea es que estar ahí e intentarlo hasta obtener la licencia Entonces, lo que haces es De nuevo, tienes que volver a pagar al Banco de la Nación el derecho de dar el examen ¿Ok? Entonces, solo te sirve para tres intentos Cuando pagas al Banco de la Nación Entonces, vuelves a pagar, vuelves a inscribirte Y vuelves a dar el examen Imagínate, jalas a la cuarta ¿Ok? Otra vez, vuelves a programar Imagínate, jalas a la quinta ¿Ok? Imagínate que vuelves a jalar Entonces, te vuelves a inscribir a la sexta Entonces, yo te acabo de decir de que Solo puedes dar tres veces el examen, ¿no? Con ese pago que hiciste al Banco de la Nación Algo de treinta soles por ahí ¿Ok? Con ese pago Entonces, o ya jalaste a la sexta vez Entonces, tú tienes que dar una séptima vez Porque tu idea es estar ahí y sacar tu licencia ¿Sí o no? Entonces, ahí viene el problema Si tú jalas a la sexta Y pasas para la séptima El séptimo intento Ahí, muchachos Tienen que hacer Todo otra vez Desde cero ¿Me entienden? Es decir, tienes que volver Sacarte el examen médico El examen de reglas El examen de manejo Por lo tanto, es recomendable Que nosotros Podemos sacar En el menor intento posible En la primera Máximo En la segunda Y listo Y obtener tu licencia Pero por X razones Hay personas Que lo sacan a la quinta O a la cuarta O a la sexta Y la sexta Prácticamente es la última opción Porque si pasas a la sexta Si no logras aprobar el examen En la sexta Tienes que ir a la séptima Y para eso Debes de Hacer Todo el proceso De cero Otra vez El examen médico El examen de reglas El examen de manejo Y hacer todo el procedimiento Por lo tanto Quería aclarar eso Porque hay muchas personas No saben Hasta cuantos intentos Pueden dar Hasta cuantos te puede servir La inscripción inicial Que hiciste Con ese pago De los treinta soles Aproximadamente Que pagas al Banco de la Nación Para el examen de manejo No saben Cuantos intentos Lo pueden hacer Solo tiene tres intentos Termina los tres Para el cuarto Vuelves a pagar el banco Si a la sexta Vuelves a hacer Todo de nuevo De cero Así que muchachos Les invito A ver el video Que tengo Como saque mi licencia De conducir A la primera Ahí tengo todos los tips Todo lo que hice Para sacar mi licencia De conducir A la primera Sacando 40 de 40 En mi examen de reglas Sin comprarme Ningún panfleto Ni nada de eso Que eso Se puede estudiar En internet Hay una página Simulacro del MTC Puedes estudiar Y tus simulacros Te envienen las mismas preguntas Nada más Tienes que practicar ahí Y Yo no pagué Escuela de manejo No es necesario Todos esos tips Esas técnicas Todo lo que tienes que hacer Para que saques tu licencia A la primera Rápido Efectivo Te lo dejo En este video Que lo voy a poner Acá el enlace Ok Se llama Saqué mi licencia De conducir A la primera Yo les invito Que vayan a ver Este video Que está muy Muy buenísimo Que les va a servir Bastante Listo muchachos Nos vemos En un próximo video Yo les voy a poner